Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, segunda quincena de diciembre. En este caso te tocó a vos, Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, completamos con Rider White, sacamos consejo de Ojo Zen y por último un consejito de Madame Lenormand. Si notan mi voz nasal es que hace varios días que estoy con una alergia, así que bueno, por eso me estoy demorando con los videos y si estornudo les pido disculpas ante mano. Bien, vamos a ver Acuario, te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y bueno, como siempre digo, Acuario, esto es una lectura general, conectá con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, que se adecúa a vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Ahora, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensan vos? Seguro. ¿Qué al respecto? Ok. Muy bien. Sacamos ahora Raider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hago uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están super divertidos. Activa la campanita, compartí este video a algún acuariano o acuariana que conozcas, que estén necesitando un mensaje del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Acuario. Empezamos. ¿Qué siente? Ok. Ok. Vamos a ver una más. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno. Ok. Vamos a sacar ahora Oyo Zen. Si tu Sol, Luna o Ascendente son Acuario, esta lectura aplica a vos. Si te sentís súper, súper identificado, identificada con cada palabra, es porque es una lectura espejo también. Bueno, perdón. Vamos a poner acá en su lugar. Sacamos Lenorma. Ok. La carta, bueno. Que va a haber comunicación, va a haber comunicación. Acuario, seguro. Vamos a comenzar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la esperanza, que es la estrella de los arcanos mayores. Nos habla de seguir enganchado, enganchada, pensando que en algún momento van a tener comunicación ustedes dos. Cada carta que tiene agua, hay sentimientos, hay emociones, y vemos que claramente esta persona tiene la idea que en algún momento van a volver a conectar, van a volver a vibrar, van a volver a estar juntos. Habla mucho sobre no perdió la fe, para nada. Su corazón claramente tiene un apego sentimental a vos, muy grande. Habla mucho sobre tener un apego, tenerte en la mente, en el corazón, súper agarrado, agarrada a vos. Habla mucho sobre las ganas que tiene su corazón de compartir, de dar, de transmitir. Y es un corazón que claramente sintió mucho el abandono, muchísimo. Porque así, así como el Siete de Espadas habla mucho de una traición, también habla mucho sobre esconder algo, desvariar. Que estaba mal porque algo falló. Y la Siete de Espadas habla mucho sobre un corazón que tiene muchas ganas de transmitirte lo que siente. O que, bueno, claramente te espía en las redes sociales, sabe todo de vos. Es una persona que nunca se terminó de alejar. Bien. En cuanto a los pensamientos, estamos viendo que me sale la sacerdotisa. Es un pensamiento de, claramente, adoración que tiene. De sentir que sos, y vas a ser siempre, su pareja ideal. Por más que en este momento no se esté dando. Por eso sale invertida la carta. Pero sos su ideal de persona para una familia. Y, bueno, claramente, su mente está también relacionada con las pasiones que vos le generás. Y que le encantaría realmente poder tener una comunicación con vos. Pero una comunicación tranquila. O sea, donde puedan hablar el uno con el otro sin tener que tener juicios o problemas de comunicación. Por lo que uno dice, estar libre en cuanto a esas palabras. Transmitir lo que uno quiera con libertad. Eso es lo que dice esa carta. Y, bueno, claramente, estamos viendo que, bueno, más llegando a esta fecha, donde son las fiestas, esta persona tiene muchas ganas de comunicación, Acuario. Vamos a decir los signos que podrían estar relacionados a esta lectura. Géminis, Scorpio, Pisces, Acuario también. Muchos signos de tierra, aire. Pero, bueno, podría ser esos signos. Acciones a futuro. Estamos viendo que me sale el mago de los cercanos mayores. Y el mago habló mucho sobre que vos dispones de todo lo que esta persona quiere y necesita para tener una pareja estable. ¿Sí? Y que se va a mover para esto. Sabe que todo lo puede. Sabe que tiene el poder en sus manos. Es como que diría que esta persona se fue, esta persona tiene la decisión, el poder, las ganas. Porque no se fue con mi corazón, se fue con la mente. Si se fue con otra mujer es porque fue algo pasional. Que no llevó a mover su corazón para nada. Sigue involucrado aún con vos diciendo, uy, qué bajón la decisión que tomé. Porque me salió mal. Se movió por las pasiones. Y las pasiones lo llevaron a todo lo contrario que vivía con vos. Que tenía una armonía quizás. Todo lo contrario. Y acciones me sale el cinco de copas. Cuatro de copas. La muerte invertida. El mago. Las copas hablan siempre de las emociones y los sentimientos. ¿Sí? No está convencido aún, no lo está, de ir hacia adelante con vos. Bien. Porque aún siente que tiene muchas expectativas frustradas. Muchos temores. Muchos temores. Muchos temores. En cuanto al rechazo. En cuanto a toda la situación que están viviendo. Y no veo que haya en él o en ella un cambio en este momento. ¿Sí? En cuanto a lo que es comunicación para las fiestas sale. Sale positivo. O sea, esta persona se va a comunicar con vos para las fiestas. Para decirte Navidad, Año Nuevo. Lo que festejes. Eso sale. Pero lo que no veo es un encuentro. ¿Sí? No veo que solidifiquen ese encuentro. Lo materialicen. No, eso no sale. En cuanto a la carta de Yosén. Me sale la carta de Renacer. Es una carta... A ver. Tiene muchos significados. El que se adecua a la situación que estás viviendo. Más que nada habla sobre tomar otra rienda de la situación. No estar apegada, apegado a esto. Renacer. Despejarse la mente. No pensar todo el tiempo en lo mismo. Hay mucha concordancia con lo que es la carta de la fuerza. Donde habla mucho sobre tratar a la otra persona con una delicadeza tan importante que hace que se domine la fiera. Donde habla mucho sobre lograr una comunicación donde no se llega a un pleito. También puede estar diciendo que estás comiendo de tu mano. O que vos estás comiendo de la mano de esta persona. Así que bueno, hablamos también sobre despegar un poco esta situación de tu vida. Seguir adelante. Seguir adelante. No perder la fe. Porque esa es la carta de la esperanza. Pero no estar atada o atado con dolor. Más o menos a eso viene orientado también la lectura. A que tengas una palabra en cuanto a la situación que estás pasando. Y en la carta de Lenormann, que es, bueno, la carta, ¿sí? En el amor, habla mucho, sobre una nueva comunicación, ¿sí? O, mirad cómo está todo, me encanta enganchado con lo que acabamos de hablar. Cómo las cartas se ponen de acuerdo para dar un mensaje al unísono. Donde dice que a través de una comunicación escrita, se presentará la oportunidad de conocer a alguien con quien se llegará a formalizar. Y, bueno, claramente, van a tener una relación sentimental, ¿sí? Es una carta que trae anuncios de felicidad. Así que, acuario. A ver, ¿qué podría decir esto? Creo que si el día que vos sueltes, ese día aparece en alguien nuevo en tu vida. Así que, más que nada, para tu salud mental es necesario bajar, dejar que el agua pase por algo tan separado. Se tuvo que dar así. No se pudo llegar a mantener una relación sólida porque en algún momento de la relación hubo algo que estuvo mal barajado. Así que, a meditar sobre eso, seguir adelante y si ustedes llegan a tener otra oportunidad, que puede ser totalmente que la tengan, ya claramente va a ser con otro tipo de pensamiento y poder hacer algo mucho más interesante. Así que, acuario, y con la carta, bueno, de la carta puede ser que hasta conozcas una persona nueva en tu vida pronto. Así que, bueno, claramente estamos viendo que las cosas se van a empezar a mover, ¿sí? Por lo menos en cuanto a tu ex se ve mensajes para las fiestas que eso está bueno, si es que te lo estabas preguntando. Y en el caso de que si querías una respuesta de pasar página, bueno, ya la tenés. Veo que, bueno, igualmente esta persona, por más que haya tomado la decisión de alejarse y quizás hasta estar con otra persona, se está dando cuenta que sus sentimientos siguen alineados a los tuyos. Y eso, bueno, lo tenés que saber más allá de la situación que estén pasando. Y, bueno, se ve que esto queda así, por lo menos hasta el año que viene. Vamos a ver igual la lectura para enero. Acuario, quiero desearte que tengas unas felices fiestas. Que pases las fiestas con la gente que querés, te lo deseo de corazón. Espero que hayas conectado conmigo. Te dejo la oportunidad que dejes tu comentario abajo del video. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, ¿sí? Compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita. Dame ese apoyo con tu like, Acuario. Te agradezco de corazón porque sos un signo que súper aguanta, que súper banca el canal. Muchísimos suscriptores acuarianos y acuarianas que me dan el apoyo. Y, bueno, la verdad que muchísimas gracias, Acuario, por estar. Paciencia y, por sobre todo, fe. Te mando un beso enorme, Acuario. Que tengas lindas fiestas. Hasta luego.